Alfonso Orueta Soliaga Alfonso Orueta Soliaga, un hombre de pasión por el servicio de la sociedad. Alfonso Orueta, hombre de servicio por vocación, humanista por convicción, bombero por pasión, un celeste de corazón, merced a su presencia al Judo Deportivo Higgin de Rancagua. Rancaguino como el que más, nació en 1929. Hizo sus estudios en el Instituto Higgin de Rancagua, fue electo alcalde de la ciudad en dos ocasiones. Fue presidente de su querido Judo Deportivo Higgin. Un hombre de servicio cabal, reconocido y querido por la sociedad rancaguina, por todos los servicios públicos que brindó. Durante los inicios de esta Junta y durante toda su trayectoria, siempre estuvo presente Alfonso, con sus acertados aportes. Participó como miembro fundador y luego siguió, como señalaba, en esta Junta Coordinadora Provincial. Fue presidente regional y más tarde director nacional de la institución. Esta Junta Nacional tiene mucho que agradecer. Por este motivo, y porque es merecido que se le recuerde con afecto y con respeto, se ha decidido que su imagen de este cuadro adora el Salón de los Vicepresidentes. Mi papá, entre todas sus cosas, siempre se distinguió y siempre lo hizo presente en la casa por sentirse y ser bombero. Él, antes que todo, era bombero. Era un chico bueno, era bombero. Él disfrutaba y él vivió toda su vida para ser bombero. Las responsabilidades que aceptó, que asumió y que a través de toda su vida bomberil de casi 60 años llegó a cabo, lo hacía con un profundo amor, con un profundo respeto y un tremendo sentido de la responsabilidad hacia el cuerpo de bomberos. Primero, su primera compañía, el de Arrancagua, y obviamente la Junta Nacional, que él también con su esfuerzo, con su ayuda, ayudó a formar. Señor presidente, con toda la Junta Nacional y quienes lo han acompañado en este homenaje al papá, nuestro eterno agradecimiento y nuestro más fiel compromiso de que, si bien es cierto, ninguno de nosotros tuvo la opción de ser voluntario ni bombero, en nuestro corazón, siempre llegamos a esta institución porque es la que vivimos reflejada en él. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.